Estamos con María José Bermúdez, ella va a presentar su documental, Amoca, que entra en competencia en este Festival Internacional de Cine de las Alturas, en su quinta edición. Bienvenida Jujuy, María José. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ¿cómo estás viviendo el festival? Feliz, estoy súper contenta de estar acá, muy emocionada de que Amoca esté acá y poder compartirlo con este festival que es como tan de mi identidad y de la identidad de Amoca. ¿Cómo llegaste, cómo te entraste del festival? Bueno, pues realmente eso sí se lo debo a otra persona, que es Consuelo Castillo, que es quien ha hecho toda la estrategia de festivales para Amoca. Entonces, digamos que la intención siempre en nuestras conversaciones era buscar esos festivales con los que nos sintiéramos más identificados, tanto a nivel de temática como de geografía y pues ahí entraba perfecto este maravilloso festival. Contame la intención o la propuesta tuya de decir, quiero contar la vida de Elvis, su comunidad y hacer un registro en este documental. Bueno, realmente todo surge de mucho antes, porque yo he trabajado con esa comunidad anteriormente y siempre me ha encantado, me ha fascinado la Amazonía colombiana y también todas las problemáticas que hay, me parece que hay unos mensajes muy importantes. Y trabajé con el papá de Elvis, que murió y fue a raíz de eso que decidimos que fuera con Elvis un año después de su muerte volver a la comunidad, porque él vive en la ciudad y reconocer y repasar todos los pasos de su padre, mientras que vamos mostrando la problemática local. Reciente preguntaba si era un documental que rescata todo el daño que hace la minería como un documental ambientalista o bien un documental que quiere reivindicar las comunidades. Tiene un poco de las dos y tampoco, porque reivindicar, no sé, es más como mostrar la realidad o la realidad que yo encontré, porque fíjate que parte de lo que se trata de retratar en el documental es romper un poco con el romanticismo de las comunidades indígenas que en este documental no hablan el idioma de ellos, el baile tradicional existe, pero también desde la forma de vestirse e interactuar es muy occidentalizado, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí se rescatan muchas cosas, pero sobre todo el mensaje es el que ellos mismos dan, que es el de la ley de origen, la ley de principio de utilizar lo que se necesita solo en la cantidad que se necesita y no más, que es como el mensaje para todos al final, ¿no? Cuidar lo que tenemos, cuidar nuestros recursos y en esa medida sí es un poco ambientalista. Y sí cuenta el impacto de la minería, pero la minería que puede ser cualquier cosa mañana, ¿no? O sea, por eso también en el documental se hace un recuento, en otro momento fue la cauchería, en otro momento fue la pesca, las pieles, la coca, llega la minería, pero mañana no sabemos. Entonces es un poco ese el mensaje y lo que te decía es una cosa depende de la otra, porque sin el conocimiento tradicional y sin el cuidado de ese conocimiento que tienen las comunidades, no se podría llegar a cuidar la parte ambiental, están directamente relacionadas. El documental muestra ocho comunidades, ¿no? Que hacen un recorrido. ¿Cómo te recibieron en cada una de ellas y cómo fue, bueno, llevarles esta propuesta de realizar un documental? ¿Cómo recibieron eso? Pues realmente son muchas más de ocho comunidades, ¿no? O sea, hay como unas puntuales en las que se paró estratégicamente por el viaje, pero son realmente como tres grupos, o sea, están divididos en tres grupos políticamente, digamos. Entonces yo tuve que hablar como con el representante de cada uno de esos grupos, que son el PANI, el CRIMA, bueno, PAIPEA, y tener primero su aprobación para hacer el documental. Ellos les interesaba mucho por el tema de la minería, porque ellos mismos están viviendo el impacto y se están dando cuenta. Entonces realmente fueron muy abiertos, ayudó, que había trabajado antes con la comunidad, que estaba Elvis acompañando todo el tiempo, pues que es de allá, y también de alguna manera tenía el respaldo de las organizaciones que he trabajado, pues ONGs, parques naturales que me conocían y me abrieron las puertas de la mejor manera. O sea, no tuve ninguna dificultad en ese sentido. Y yendo a la cocina, al laboratorio de la creación del documental, ¿cómo fue? ¿En cuánto tiempo lo realizaste? ¿Cuántos viajes implicó de Bogotá hasta las comunidades? Digamos que sí, fueron tres viajes, se podría decir, pero el laboratorio, el laboratorio fue en la sala de edición, que fue lo que más demoró. Hubo la necesidad de volver, porque originalmente este documental estaba pensado como un cortometraje, y entonces ya cuando me di cuenta que no daba el tiempo, que había mucho más que contar, que era un largometraje, hubo la necesidad de volver, incluso se le mostró a la comunidad un primer corte, que era de, no sé, 47 minutos, si no estoy mal, y ellos también era importante para mí que se identificaran con el documental. Entonces yo pensé que iba a ser mucho por el lado de la minería, que iban a decir, no, pero mira, nosotros nos involucremos por esto, o mira, de pronto aquí no estamos de acuerdo, pero realmente el comentario fue más hacia el tema de Daniel Matapí, que es el Papa Elvis, era como, tiene que estar más presente, tiene que estar más presente, y de resto un par de comentarios que ayudaron como a nutrir y a terminar de desarrollar o estructurarlo ya como un largometraje, pero fue muy bonito tener esa participación, digamos. ¿Qué fue un trabajo de cuatro años? Que fue un trabajo de cuatro años, sí, más o menos. ¿Y los fondos? ¿Cómo los conseguiste? No los he conseguido. ¿No? No los he conseguido. Pero se hizo, ¿de algún lado salió? Se hizo, sí. Como te decía, comenzó como un cortometraje, comenzó como mi proyecto de grado de la maestría, y en ese sentido hubo una primera financiación por parte de mi universidad, entonces, en Inglaterra. Entonces, ahí digamos que como se estaba pensando como cortometraje, eran, fueron una parte de los fondos, pero al tener que volver y demás, sí fue con las uñas, ¿no? Como crowdfunding, vender camisetas, buscar préstamos y apoyarse de aliados como Fundación Entrópica en la Amazonía Colombiana, incluso parques naturales que también, pues, abrieron sus puertas. Y así se fue armando, pero nunca hubo como una estrategia bien pensada o unos fondos más grandes de una casa de producción, no, no lo hubo, no lo hay aún. ¿Y a Elvis qué le sugirió todo esto? ¿De realizar el documental, de ir a sus raíces, de pensar en la memoria de su padre? ¿Qué te pudo comentar luego de mostrar el documental? Pues Elvis estaba, él no es muy expresivo, pero él estaba muy conmovido, el tema de la muerte de su papá lo marcó mucho, pero el poder hacer el recorrido que hicimos para él fue muy valioso porque él no conocía todo ese territorio y siempre escuchaba que su papá iba a tal lado, que su papá iba hasta la pedrera, que trabajaba con tal comunidad y él no conocía nada de eso, entonces fue muy importante para él, sin embargo, él sí se identifica como blanco, o sea, él, pues no que diga yo soy un blanco, pero sí dice que prefiere vivir en la ciudad, si, digamos, se casó, pues tiene ahora una hija que le puso a Daniel en honor a su padre y ya se quedó en Bogotá, pero sí, de alguna manera le hizo como repensar las cosas, o sea, y todavía tiene hoy la inquietud como de, sí, tiene un pendiente, como que creo que es algo que no ha podido resolver y va muy seguido, o sea, trata de ir muy seguido a visitar, pienso que más que antes tal vez. ¿Y tú cómo lo vives ahora que ya está finalizado y que lo puedes ver en pantalla grande? No, pues espectacular, sí creo que no, ayer fue de hecho la primera proyección de Amoca, o sea, estreno, nunca lo había visto yo así en pantalla grande y fue muy emocionante, como sentir que sí se comunicó el mensaje, digamos, por parte del público, buenos comentarios o de alguna manera, más allá de lo técnico o lo que fuera, como que siento que sí se comunicó el mensaje que al final yo quería dar, entonces eso es muy emocionante para mí. Bueno, que disfrutes este festival, todo lo que queda, y éxitos. Ay, muchísimas gracias. En lo que queda de Amoca. Muchas gracias.